Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy amando desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere, te estoy amando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz, te estoy amando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera, desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy amando, como a la muerte, amor, como a la muerte. Gracias. 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 Gracias.